El presidente del PCV, Hugo Chávez, aseveró que el reto para este domingo 15 es convertir en votos la voluntad de las personas que con euforia, pasión, patria dan su apoyo a la opción del sí para aprobar la enmienda constitucional. Es lo que soñaba Bolívar, la mayor suma de felicidad para el pueblo. Cada día yo estoy más comprometido con este pueblo y le pido a Dios fuerza para no fallarle. Para que la revolución les dé al pueblo lo que es del pueblo, por eso el domingo es fundamental, votar por el sí es votar por la felicidad del pueblo. Cientos de personas entre niños, jóvenes y adultos gritaban eufóricos al paso de la caravana su apoyo al comandante Chávez, quien entre bendiciones y muestras de afecto del pueblo escuchaba el por qué se debe apoyar la enmienda. Estamos luchando por ti, y si a la enmienda, Chávez te amo, Chávez era el mejor, te lo aburra. Para mí significa el futuro del país, si esa enmienda se pierde, se pierde la patria. Nosotros todos los venezolanos debemos votar que sí, todos. Y invito a todos los jóvenes de Venezuela a que salgan a votar este 15 de febrero, que no dejen que voten por ellos, que salgan y defiendan su patria, que salgan y defiendan su voto desde bien temprano a dos de la mañana como lo ordenó nuestro comandante, para así lograr ese sí rotundo que le vamos a dar la oligarquía imperial. Durante la caravana por el sí, el comandante Chávez agradeció el apoyo inmenso de los jóvenes hacia la revolución y aseveró que el pueblo venezolano ya despertó y este domingo abrirá los portones del futuro grande de la patria. Los amo muchachos, lo que hago es compartir este amor que crece cada día más, por esta juventud sobre todo, por esos niños, por esa solidaridad, por ese frenesí. Y esta es la fuerza que a mí me impulsa, más nada, no hay otra fuerza más grande que el amor del pueblo. La parroquia Sucre es uno de los principales bastiones de la revolución, donde su gente aguerrida y combatía batallas día a día por fortalecer el socialismo bolivariano. Buanipa, la noticia.